Buenas tardes. Reanudamos la sesión con la comparecencia de don Gregorio Izquierdo, presidente del Instituto Nacional de Estadística. Como ven, trae soporte de apoyo que veremos en la pantalla, lo cual augura cifras con las que enloqueceremos todos, pero no se preocupen que mandará próximamente un informe por escrito que nos tranquilizará y nos permitirá sacarle más jugo aún todavía a lo que a partir de este momento nos exponga. El señor Izquierdo tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecerle su invitación. Es, sinceramente, para mí un honor tener la oportunidad de participar en esta comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Quisiera centrar mi intervención, que se ajustará a las indicaciones de recibida de secretaría de la comisión, en lo que es la evaluación de los principales indicadores estadísticos acontecidos desde la segunda mitad de los 70 hasta la actualidad, calculados a partir de las operaciones estadísticas del INE, en particular las referidas a la población, cuentas nacionales, IPC y encuesta de población activa. La presentación que voy a realizar es meramente descriptiva. Voy a intentar no incorporar ningún tipo de valoración de resultados, ya que la misión del INE es ofrecer y producir datos objetivos e imparciales de calidad, dejando a los usuarios y, en particular, a ustedes la valoración e interpretación de los resultados acontecidos. Antes de continuar, me permiten indicarles también que los datos que voy a presentar a continuación se han obtenido de los anuarios estadísticos del INE y del INE base, y que es un sistema que utiliza el INE para el almacenamiento y difusión de la información estadística en formato electrónico. Me gustaría destacar que, dado el importante periodo transcurrido en estos 40 años, esta visión tiene ciertas limitaciones a la hora de comparar resultados en un periodo tan largo, dado que los resultados se encuentran afectados en ocasiones por la evolución y mejora y cambios de las metodologías empleadas. Si bien yo creo que es la mejor manera de aproximarnos a lo que es el importante cambio, transformación y modernización de la sociedad y de la economía española acontecido en los últimos 40 años. Quisiera comenzar mi intervención hablando de los datos de población por comunidades autónomas. Me centraré en una visión del año 78 y del año 2016 para tratar de hacer más homogénea la comparación de indicadores. En España, a fecha de enero de 2016, existe una población residente de 46,4 millones de personas, de las cuales 23,6 eran mujeres, 22,8 eran hombres, 42 millones eran españoles y 4,4 extranjeros. En términos globales, del año 78 al 2016, la población residente en España ha experimentado un palotino crecimiento con un periodo especialmente de crecimiento demográfico del año 2003 al 2008, aunque del año 2003 al 2016 ha habido un ligero decrecimiento. La población residente partía de 36,7 millones de personas a 1 de enero de 78 y el máximo se situó en el año 2012, cuando alcanzamos 46,8, situándose en la actualidad en 46,4. Me gustaría destacar que España tiene una ganancia neta de 9,7 millones de personas entre 1 de enero de 78 y 1 de enero de 76. La distribución de la población entre regiones es la que aparece en la diapositiva, ordenada según el número de habitantes de 2016, las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han aumentado su número de habitantes, con la excepción de Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura. En variación absoluta, destacan los aumentos de Andalucía y Madrid, que han incrementado el número en 2 millones de personas, y Cataluña con un incremento de casi 1,7. En cuanto a crecimiento relativo, destacan los aumentos de Canarias, Murcia y Baleares, estas últimas con un aumento de 83%. En un análisis por grupo de edades, en España había 10,5 millones de menores de 16 años, 68, y hoy solo hay 7,5 millones. En el año 78, los mayores de 64 años eran 3,9, y hoy son 8,7 millones. Es decir, las personas de 65 más años han aumentado más del doble en estos 38 años, mientras que los niños han disminuido aproximadamente un 25%. Por su parte, la población de 16 a 64 ha pasado de 22,3 millones a 30,3. Merece la pena comentar brevemente la evolución de los nacimientos, defunciones, saldo o crecimiento vegetativo de las últimas décadas. En los años de Vivium en español, la cifra de nacimientos superó los 650.000 anuales. A partir del año 77, el número de nacimientos fue decreciendo, hasta llegar al mínimo del año 96, de 360.000. Posteriormente comenzaron a aumentar, y en el año 2008 se registraron 520.000 nacimientos, y desde entonces han decrecido hasta 411.000 en 2016, excepto en el año 2014, que aumentaron ligeramente. A este aumento contribuyó, sin duda, la llegada de población inmigrante. De hecho, el 20,8% de los nacimientos sucedidos en 2008 fueron de madre extranjera. En 2016, esta cifra fue de 18,5. Por otro lado, las defunciones han aumentado de manera continua en los últimos años, debido principalmente al envejecimiento de la población. Me gustaría destacar el dato de esperanza de vida. La esperanza de vida al nacimiento en España se ha incrementado en más de nueve años, entre 78 y 2016, pasando de 74,5 a 83,1. Por género, por eso, tanto las mujeres como los hombres han mejorado su esperanza de vida al nacimiento, pasando de 77,4 a 85,8 en caso de las mujeres y 61,4 a 80,3 en el caso de los hombres. Respecto a la fecundidad, el índice coyuntural de fecundidad, o número medio de hijos por mujer, se situaba en el año 78 en 2,5. Este indicador ha descendido de forma palatina, situándose en mínimo en el año 98, con 1,1. En el 2016 fue de 1,3. La tasa de mortalidad infantil, utilizado como un indicador sintético de lo que son las condiciones y salud y mortalidad de un país, e incluso en ocasiones, como indicador de desarrollo social del mismo, señalar que en el 78 era superior al 15 por 1.000. En el 2016, esa tasa fue de 2,68 por 1.000 nacidos vivos, incluso inferior y mejor a la media de la Unión Europea, que es de 3,7. En lo que concierta las migraciones, los datos de 2016 reflejaron un saldo migratorio positivo, con más de 87.000 entradas, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los años anteriores. A continuación, me gustaría presentarles algunos datos sobre contabilidad nacional. El PIB a precios corrientes del año 80 fue de 91.200 millones de euros, esto es, 15,2 billones de antiguas pesetas. En el 2016, el PIB superó el billón de euros, esto es, en 38 años se ha multiplicado por 12 en términos nominales. Si habláramos en términos reales, el incremento sería inferior, sería de orden de 2,3 veces, mientras que la población solo ha aumentado un cuarto. A este respecto, y para contextualizar las cifras, he hecho una consulta a la base de datos de la OCDE para ver la posición comparada de España. Entonces, entre el año 68 y el 2016, la variación del PIB a precios constantes de España ha sido aproximadamente de un 129 por 100, esto se ha multiplicado por 2,3 veces, y son datos que sitúan entre los mayores avances de crecimiento real de la Unión Europea. Y, por lo tanto, señalar que, en términos comparados, la tasa de variación del PIB de España en este periodo ha sido 25,3 puntos porcentuales a la media de la Unión Europea de la U15. En un análisis por comunidades autónomas, las que han experimentado un mayor crecimiento en términos absolutos en su PIB han sido Madrid, Cataluña y Andalucía. En puntos porcentuales, las comunidades que han experimentado crecimientos positivos mayores también han sido Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Andalucía, Región de Murcia y Canarias. Continuando con el PIB, otro indicador que considero especialmente relevante y significativo hasta respecto y que quisiera compartir con ustedes es el Producto Interior Bruto per cápita por comunidad autónoma en el periodo 80-2016. El PIB per cápita de España en el año 80 era equivalente a 2.433 euros. En la actualidad es de 24.080 euros, en términos nominales de cada año. Es decir, se ha multiplicado aproximadamente por diez veces. Esta tabla, además del PIB per cápita, muestra la posición relativa de las comunidades autónomas según su PIB per cápita y por ende creciente y donde tiene ese valor medio de España. En el año 80, nueve comunidades autónomas registrarán PIB per cápita por encima de la media nacional, situándose en los primeros lugares País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña, con índice de 131, 128 y 121, respectivamente. La situación de 2016 ha variado ligeramente. Las comunidades con mayor PIB per cápita son comunidades de Madrid, con 32.800 euros y 36 puntos por encima de la media, País Vasco, con 32 puntos superiores a la media y Comunidad Foral de Navarra, con 25 puntos por encima de la media. Podemos observar cómo ha variado la posición relativa de las comunidades autónomas. Inconneta hay seis comunidades que han mejorado su posición relativa, entre las que destacan Madrid, 17 puntos, Extremadura, 10 puntos y Galicia, 9 puntos. A continuación, les presento otra diapositiva que complementa la anterior, si bien presenta datos solo del año 2015, ya que es el último año publicado sobre renta disponible de hogares por comunidades autónomas. En el gráfico se presentan conjuntamente el PIB per cápita y la renta disponible de hogares per cápita en forma de índice, donde España toma el valor 100. Podemos observar que las comunidades autónomas, con PIB per cápita superior a la media, tienen normalmente un índice de renta per cápita inferior a su propio índice de PIB. Así, por ejemplo, Madrid tiene un índice de PIB per cápita en relación a la media de 136,6 y, sin embargo, su índice de renta disponible de los hogares per cápita es de 125,9. De forma análoga, se muestra que aquellas comunidades cuyo PIB es inferior a la media de España, su índice de renta suele ser superior a su propio índice de PIB. A modo de ejemplo, puede destacarse el caso de Asturias, cuyo PIB per cápita es 12,7 puntos inferior al de España, mientras que su renta disponible es 2,3 puntos por encima de la media. Podemos concluir, por lo tanto, que se produce un cierto ajuste de las comunidades con mayor PIB per cápita a la de menor, de forma que se disminuyen las desigualdades de la renta disponible per cápita en los hogares. De hecho, en términos de PIB, los índices varían de 136,7 Madrid, que es el mayor, a 69, que es Extremadura, la inferior, mientras que en los índices de renta el intervalo es muy inferior, ya que el máximo es 130,2 País Vasco y 75,6 Extremadura. Seguidamente, quisiera mostrar algunas cifras relevantes sobre lo que entiendo que es muy pertinente, que es el mercado laboral en nuestro país y, en concreto, el desempleo como indicador de convergencia real. En el tercer trimestre de 2017, la población activa estaba constituida por 22,8 millones de activos, de los cuales 12,2 millones eran hombres y 10,5 eran mujeres. En el año 78 los activos eran 13,3 millones, de los cuales 9,6 millones eran hombres y 3,8 millones mujeres. Esto es, la población activa –y este es un dato muy importante– se ha multiplicado por 1,7 en los últimos 39 años, mientras que la población total lo ha hecho solo por 0,25. La tasa de actividad del tercer trimestre de 2017, que es la última EPA publicada, fue de 58,92, un 65% para los hombres y un 53% para las mujeres. En el año 78 la tasa de actividad era de 51,13%, siendo el 6,2% para los hombres y el 27,2% para las mujeres. Aquí me gustaría enfatizar este dato, porque uno de los cambios estructurales mayores ha sido la convergencia y la mejora de la tasa de actividad femenina en relación a lo que había hace 40 años. Por lo que respecta a los ocupados, ascenden en la actualidad a 19 millones de personas en el tercer trimestre de 2017. Esto es 6,6 millones de ocupados más que los 12,4 que lo estaban en el año 78. La tasa de empleo en la actualidad es del 49,27, mientras que en el año 78 era de 47,52. El número total de parados se situó en el tercer trimestre de 2017 en 3,7 millones de personas, 1,8 millones de hombres y 1,9 millones de mujeres. En el tercer trimestre del año 78 el número de parados eran 942.000, 625.000 hombres y 318.000 mujeres. La tasa de paro en el tercer trimestre de 2017 fue de 16,38, que es una cifra superior al año 78, que registró un 7,07, en concreto un 6,53 para los hombres y un 8,42 para las mujeres. Una cuestión que es importante señalar es que las comunidades autónomas con mayores tasas de paro en el tercer trimestre de 2017 coinciden con las que también tenían esta situación en el tercer trimestre del año 2018. Así, Andalucía tenía en el año 78 una tasa de paro de 12,22 y ahora la tiene de 25,41. Extremadura tenía entonces 10,81 y ahora la tiene de 24,76. Y Canarias la tenía entonces de 10,23 y ahora la tiene de 21,87. Uno de los acontecimientos más importantes sucedidos durante la vigencia del Estado autonómico ha sido la incorporación de España a la Unión Europea en el año 86. Por eso yo creo que es obligado en una comparecencia de este tipo comentar la evolución comparada entre España y la Unión Europea. Nos centraremos en la comparativa con la UE15, por la que se dispone de datos, si bien, conforme comenté al periodo, los datos deben analizarse con cierta cautela porque la Comunidad Europea ha cambiado de su composición y ampliación en este periodo. En el año 76 el PIB español ascendía a 43.700 millones de euros, equivalente a 7,3 millones de pesetas de las antiguas, mientras que el PIB per cápita era de 1.200 euros. Estos valores fueron incrementándose continuamente y en el año 86 ya se había multiplicado por 4. Ascendía el PIB a 194.300 millones de euros, mientras que el PIB per cápita subía a 5.000 euros. En el 96 el PIB se había multiplicado por 2,5 veces respecto al año 86, mientras que en el 2006 de nuevo el PIB se había multiplicado dos veces respecto al 96. La última década ha estado afectada por la reciente crisis financiera y en este periodo el PIB se ha aumentado multiplicado por 1,1. En el gráfico podemos ver la evolución de las tasas de crecimiento del PIB de España y la Unión Europea, 15, y podemos ver cómo hay una cierta convergencia y evolución similar entre España y Europa, con la diferencia que en las épocas expansivas España tiende a crecer más que la media Unión Europea, sucediendo lo contrario en las etapas recesivas, como ha sucedido en la última recesión española. Vemos cómo en los años 92, 93 y 94 estas tasas se igualan, pero a partir de 95 el crecimiento español es superior a la media Europea, el fuerte proceso de convergencia real, y se observa también cómo la crisis impactó de forma más destacada en España que en el resto de Europa del año 2008 a 2014, que sucedió lo contrario. En la actualidad, de nuevo, España está teniendo tasas de crecimiento de PIB superiores a la media. El PIB per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo o paridad de poder de compra, señala que se situaba en el año 80 en el 71% en la media de la Unión Europea y, en la actualidad, hace el año 2016 es del 92%, cifra similar al 2011-93, aunque algo por debajo de los máximos alcanzados en el periodo 2006-2008. Cabe recordar que la distribución del PIB entre los grandes sectores, agricultura, ganadería, industria, construcción y servicios, ha experimentado una notable variación en este periodo. A modo de ejemplo, el peso de agricultura en el PIB era del 5,9% en el año 86. En el 2016 este valor se ha reducido al 2,8%. Por contra, el sector servicios ha aumentado de 56,3% en el año 86 hasta 73,8% en el año 2016, esto de 17 puntos porcentuales. Otro indicador que considero relevante para el análisis de la situación económica de nuestro país es el índice de precios de consumo. En el año 78 los precios se incrementaban en España a un ritmo del 19,8% anual, mientras que en el 2016 la variación fue de un menos 0,2%. Desafortunadamente no disponemos de series largas de comparación de precios, por lo que he optado por presentar este gráfico mostrando la evolución comparada entre España y Francia en las últimas cuatro décadas. Como puedo observar, a partir del año 80 el PIB del IPC de ambos países tiene una tendencia similar. Se ve que hay un descenso palotino a lo largo de todo el periodo, salvo en los años 86-88 y 2008-2009, en que se registraron descensos más fuertes en los precios de España que en Francia. La serie de IPC de España se encuentra encima por lo general de la de Francia, aunque muestra una tendencia muy parecida. A partir del año 2008 parece que la convergencia es muy significativa. A continuación también quisiera comentarle otro de los cambios estructurales macroeconómicos de la economía española, que es el déficit por cuenta corriente. El saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios en el año 76 era deficitario, un 4% del PIB, 1.800 millones de euros. En el año 2016 este ha sido superhabitario, 3% del PIB, 33.700 millones de euros. Por su parte, el saldo de operaciones corrientes con el resto del mundo pasó de menos 1.500 millones en el año 76, un 3,5% del PIB, a 21.100 millones en el año 2016, 1,9% del PIB. Por último, en el año periodo 76-2016 hemos pasado de necesitar financiación exterior, 1.500 millones, a tener capacidad de financiación exterior. Para finalizar, quisiera mostrarles algunas macromagnitudes de ingresos y gastos por tipo de Administraciones públicas derivadas de la Contralidad Nacional de España. Esto es producida por el INE. En el año 2001 los ingresos a las Administraciones públicas se situaban en 265.000 millones de euros, lo que suponía un 37,9% del PIB. En el año 2016 este porcentaje se sitúa en niveles parecidos, 37,7% del PIB, aunque superiores, ya que han crecido hasta 422.000 millones de euros. La Administración central ingresa 2,2 puntos porcentuales. Este gráfico está en porcentaje del PIB. La Administración central ingresa 2,2 puntos porcentuales menos que en el año 2001, en tanto es que las comunidades autónomas ingresan 3 puntos porcentuales más que en el año 2001. Las corporaciones locales han aumentado 0,6 puntos porcentuales y la Seguridad Social ha disminuido sus ingresos en 3,4 puntos. En cuanto al gasto, en 2001 se situaba en 269.000 millones de euros, lo que supone el 38,5% del PIB. Este gasto se ha incrementado en 3,7 puntos porcentuales sobre el PIB y en el 2016 se alcanza 472.000 millones de euros. En este periodo se observa que la Administración central ha reducido ligeramente su porcentaje de gasto sobre el PIB. Las corporaciones han mantenido su constante porcentaje y las comunidades autónomas han aumentado en 3,2 puntos porcentuales su participación sobre el PIB, reduciendo la de la Seguridad Social un punto su porcentaje. Observando la serie de datos que analizamos, podemos ver, a su vez, que las Administraciones públicas han tenido necesidad de financiación en todos los años analizados. Aquí estamos en análisis de cada cinco años, excepto el 2016. Lo mismo ha sucedido con la Administración central, mientras que las comunidades autónomas han tenido necesidad de financiación todos los años y todas las corporaciones locales en su conjunto han tenido capacidad de financiación en el periodo, con la excepción del año 2011. En lo que representa la Seguridad Social, tuvo capacidad de financiación positiva en el 2001 y 2006, aunque ha tenido necesidad en el 2011 y en el 2016. Quisiera finalizar la intervención señalando que el INE desarrolla, elabora y difunde estadísticas bajo criterio de objetividad y neutralidad operativa, cumpliendo las exigencias de la Ley 1289 de la Función Estadística Pública y el Reglamento 223-2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de Estadísticas Europeos. Además de las cifras que he presentado, existen muchas otras estadísticas que pueden tener interés para comentar el análisis que he presentado, pero debido a las características de esta comparecencia no ha sido posible aportar todas y, por lo tanto, les recomiendo consultar en la página web del INE y los anuarios que el INE viene produciendo desde el año 1858. Estamos a su disposición para cualquier consulta relacionada con las estadísticas que elabora el INE. De hecho, el Congreso y el Senado son de los usuarios institucionales más importantes de nuestras estadísticas y el INE tiene a gala responder a numerosas preguntas parlamentarias. De nuevo, quisiera agradecerle a sus señorías por haber ofrecido la oportunidad de intervenir en esta comisión y quedo a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Izquierdo. Seremos diligentes y consultaremos la documentación que ofrece por la red, pero no dude que le pediremos que los datos que nos ha expuesto con su soporte no solamente gráfico, sino su soporte completo en relación con todo lo que nos ha expuesto nos lo haga llegar formalmente a la comisión para que pueda ser no solamente consultado, sino estudiado por los que, en definitiva, tenemos una tarea inicial que es elaborar un informe de evaluación sobre el Estado autonómico y, por tanto, es muy importante que lo que nos ha expuesto podamos contar con los datos suficientes como para vincular la evolución de España con la evolución del Estado autonómico a lo largo de estos cuarenta años. Pero, más allá de lo que le acabo de decir, que es encargarle una tarea complementaria, ahora es el turno de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene en su nombre la palabra la señora Caneda. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Izquierdo, por su comparecencia, por acompañarnos hoy en esta comisión y, sobre todo, por la cantidad ingente de datos que nos ha aportado y que creo que estamos pensando a ver cómo gestionamos tanta información. Seguramente, la remisión posterior del documento pertinente por escrito nos va a ayudar un poco a complementar nuestra tarea. En todo caso, sí me gustaría hacer algunas consideraciones sobre un aspecto en concreto que usted ha hecho referencia y es la capacidad o la disponibilidad de información que tiene el Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento y la convergencia de las autonomías en España y, especialmente, sobre la evolución de la renta per cápita de cada una de las comunidades autónomas. Ya ha mencionado usted algunos aspectos de esta cuestión, pero me gustaría incidir en algún otro. Desde 1980, el PIB per cápita de la economía española se ha incrementado en más de un 77 por ciento y el mismo ha sido compartido por todas las comunidades autónomas en un proceso de convergencia que, además, ha sido significativo desde la entrada en el euro. Pero también es cierto que esa convergencia ha sido interrumpida por la crisis que se produce a partir del año 2008. Este proceso de convergencia ha seguido un patrón de acumulación, fundamentalmente, de capital físico, en el cual han desempeñado un papel escaso, por ejemplo, variables como puede ser la eficiencia del proceso productivo frente a otras variables. Tal es así que el factor que explica la convergencia en productividad del trabajo es un fenómeno de acumulación de capital en las autonomías, que inicialmente eran autonomías más pobres. Entre 2007 y 2014 se registra precisamente el proceso inverso. Todas las comunidades autónomas reducen su PIB per cápita, pero el descenso es más acusado en aquellas comunidades autónomas que estaban por debajo de la media. Por tanto, las distancias entre ellas se han ampliado en vez de reducirse. Esta convergencia per cápita entre comunidades autónomas presenta una casuística tremendamente amplia, que usted ha hecho referencia, que va desde la divergencia positiva de unas hasta la falta de convergencia de otras, pasando por distintas gradaciones. En todo caso, sí es cierto que los datos del Instituto Nacional de Estadística coinciden con los últimos datos analizados recientemente por el Banco de España, que estima que la desviación típica de la renta per cápita autonómica de España es del 21% en 2014 frente al 22% de Alemania, por ejemplo, el 27% de Francia e Italia o el 38% del conjunto de las regiones de la Unión Europea. Quizás a la luz de esto podríamos decir que la dispersión de la renta per cápita entre las comunidades autónomas es inferior al promedio europeo y a la dispersión regional de las principales economías de la zona euro. De este modo, el Estado autonómico se ha comportado en términos de convergencia relativamente bien. Podemos hacer esa primera afirmación. Pero la velocidad de esa convergencia podemos también decir que es reducida, por lo cual las diferencias iniciales en términos de renta per cápita entre comunidades autónomas han persistido en el tiempo. Tanto así que podríamos concluir que nuestra convergencia interterritorial es muy lenta o lenta. Y la pregunta va en esa línea, teniendo en cuenta que el INE maneja todas las variables estadísticas y todos los datos pertinentes, la pregunta es cómo podemos converger más rápido. Sé que no es una respuesta sencilla, pero estoy convencida que nos puede ayudar al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cancela, por su intervención y por su cumplimiento de los tiempos. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Izquierdo, por esa cantidad ingente de datos que nos ha proporcionado, que encierra siempre detrás un trabajo arduo, nunca hay duda. Yo, desde luego, si tenía alguna duda sobre el estado autonómico, ya me han quedado casi todas solventadas en el día de hoy. Lo que sí quería preguntarle es si, de todo este cuadro, la cantidad de cuadros que nos ha proporcionado aquí, esas variaciones porcentuales, cabe atribuirlas de alguna forma al modelo territorial que hayamos tenido, o tienen que ver simplemente con las frustraciones económicas que son propias del sistema, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y también quería preguntarle si el INE ha trabajado en algún momento con alguna estadística que permita hacer una comparativa entre los niveles de población e incluso los movimientos migratorios de población dentro de España, con el nivel de prestación de servicios públicos que se le ofrece a esa distinta población. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. En nombre de Compromís, el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldovín. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, digerir todos estos datos en un momento es una tarea un poco complicada. Voy a hacer una pregunta que me imagino que no me podrá contestar, pero sí que yo creo que será interesante estudiar los datos que nos ha proporcionado hoy para… Yo formulo la pregunta y si me la puedo contestar bien, y si no, yo entiendo que es una pregunta que puede ser complicada. Y a la vista de los datos de convergencia entre las diferentes comunidades autónomas del Estado, ¿cuál habrá sido o cuál es la influencia que tiene el modelo de financiación de unas comunidades y otras? Y, por otra parte, la inversión territorializada en los diferentes presupuestos generales del Estado. Me imagino que tendrá alguna consecuencia, pero no sé si me lo podrá contestar. En todo caso, creo que del análisis de los datos que usted nos ha proporcionado y del análisis de la financiación autonómica y de los diferentes presupuestos supongo que alguna conclusión se podrá extraer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdez, por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Soriano. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor… Perdón, Carlos, señor Floriano. No, he entendido perfectamente. Siempre que llamo por teléfono, le llaman Floriano y dice, ¿Soriano? No, Floriano. O sea, que no se preocupe, que me suele pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo, por su intervención y comparto la sensación de todos los miembros de la Cámara que la velocidad en su exposición y la gran cantidad de números hace que necesitemos algún tiempo. Sin embargo, me he permitido formularle o le voy a hacer un conjunto de preguntas al hilo de una intervención, de una intervención previa que se me ha sugerido a mí mismo cuando preparaba esta intervención. Y es que pasamos con este tipo de intervención, pasamos de las musas al teatro, pasamos de la melodía a la partitura. Yo esta mañana escuchaba al profesor Cámara, ciertamente atento, por su brillante reflexión y, además, el conocimiento de toda la doctrina, de toda la doctrina casi al hilo de que se le iban sugiriendo, le iban apareciendo los nombres, según hablaba, lo cual me despierta una profunda admiración en ese tipo de análisis. Pero aquí caemos, o sea, aquí llegamos a pasar de lo que son las posiciones de la doctrina a lo concreto, a encontrar respuestas que legítimamente nos podemos hacer todos y se pueden hacer todos los ciudadanos. Por eso, cuando uno se pregunta legítimamente si el modelo territorial ha sido o no un obstáculo al crecimiento de nuestro país y a la mejora del bienestar, o si podemos estar legítimamente orgullosos de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos cuatro años, o en los últimos cuarenta años, perdón, yo creo que la respuesta íntima que cada uno de nosotros nos debemos hacer a la vista de los datos que usted nos ha ofrecido, pues solamente puede ser una. Alguien podría también legítimamente preguntarse dónde estaríamos si nuestro modelo territorial no hubiese sido el que es, sino que hubiera sido un Estado centralizado. Sería otra pregunta legítima. Y yo creo que podríamos encontrar respuestas en qué es lo que ha pasado en el conjunto de los países de nuestro entorno, en los que hay modelos centralizados y modelos descentralizados, y qué ha pasado en comparación con nosotros. Es decir, cómo hemos evolucionado nosotros en comparación con esos países, tanto centralizados como descentralizados. Y ahí también podremos encontrar respuestas a ese planteamiento legítimo. De una manera más intuitiva, nos acercábamos a una respuesta a ese planteamiento, escuchando esta mañana al presidente del Consejo de Estado, cuando decía que la política forestal en Galicia sería más eficaz si en lugar de diseñarse desde Santiago de Compostela se hubiese diseñado desde un Estado central el número de uvis médicas que hay repartidas por el conjunto de las comarcas de España, la red de carreteras secundarias que hay en el conjunto de España, el número de centros hospitalarios de servicios públicos eficientes que se prestan sería el mismo si el Estado no hubiera sido descentralizado. Y, en definitiva, cuando desde una comunidad autónoma se mejoran los servicios públicos, la sanidad, como decía, las uvis, el número de uvis que hay en las comarcas, cuando se mejoran los servicios públicos de andaluces, asturianos, extremeños, catalanes, al final no estamos mejorando los servicios públicos de España. Por eso yo creo que, de una manera intuitiva, pues también nos podemos acercar a una respuesta que íntimamente nos podemos dar y que los datos parecen ofrecernos, que es que las cosas están mucho mejor que hace 40 años y que el modelo descentralizado no ha sido un obstáculo. Y cuando hablamos en términos de eficiencia sería muy difícil decir que la calidad que hemos alcanzado hubiera podido ser conseguida a menor coste, porque yo tengo la impresión de que la calidad en la prestación de los servicios públicos que hemos alcanzado en general, aunque puede haber deficiencias en algunos, no hubiera tenido el grado de penetración territorial que ha tenido en estos años. Es verdad que España no puede ser lo que queda cuando cada comunidad autónoma dice lo que es suyo. Hay algunas veces, y escuchando algunas reflexiones, que uno piensa que hay quien cree que España solo es lo que va a quedar cuando 17 comunidades autónomas se lleven para sí lo que quieren gestionar. Y yo creo que la convivencia en el espacio público que compartimos no tiene que satisfacer hasta el infinito 17 voluntades, sino que tiene que configurar a un país más integrado, pero también a un país donde la diversidad no nos separa, sino que la diversidad, la pluralidad, la diferencia nos define, lo cual yo creo que es un elemento importante que contribuye también a ese grado de penetración de los servicios públicos a los que yo me refería. Es verdad que España es un país que se reconoce mal a sí mismo en ocasiones, pero tenemos muchos casos en que mejorar, reformar, y que la evolución ha sido muy importante. Fíjese que yo, haciendo un repaso a grosso modo de lo que usted ha dicho, más población y más mayor, más esperanza de vida, el PIB que se multiplica en términos reales 2,3 veces, una de las que más avanza de la Unión Europea, el PIB per cápita que aumenta 10 veces, se producen ajustes entre las comunidades autónomas, tendré que entrar en profundidad en los datos que nos ha ofrecido. Pero creo que se desprende de los mismos que uno de los graves problemas que tenemos es el demográfico. Y me gustaría, si fuese posible, que se refiriese a él y a los movimientos migratorios que se puedan producir en el futuro. Luego, no sé si lo ha hecho intencionadamente, porque es verdad que se ha referido básicamente, aunque ha hecho un análisis en principio de población, pero se ha referido básicamente en términos económicos. No sé si le sería posible el que hiciese alguna referencia a cómo hemos evolucionado desde el punto de vista social. Señor Florido, tiene que… Floriano, estoy yo y… Está usted Florido, pero es Floriano. Estoy yo y torpe. La verdad, parece que han intervenido tres distintos, pero no solo… Bueno, por eso lleva consumido tanto tiempo, debería terminar. Perdón, pues termino. Pensad, como veía la luz en verde… Como veía la luz en verde, pensé que tenía… Porque no se lo puse en marcha al principio y llevaba tres minutos. Pues no le voy a tener… Le ruego solamente un momento. Si puede ser… Esto de no haber pasado por casa a mediodía es muy malo. Si se puede usted referir, por favor, a algún tema de… algún índice de carácter social, porque creo que hay algunos que son interesantes. Nada más y muchas gracias, señor presidente, por cómo se ha referido a mí con esa precisión que le caracteriza. Yo se lo agradezco. Pues, señor Izquierdo, tiene la palabra para contestar a las preguntas que le han formulado. Primero, agradecer las sugerencias, las recomendaciones y las preguntas, que me parecen todas ellas, del máximo interés. Y realmente creo que responden probablemente a las ausencias dentro de lo que ha sido mi presentación primera, que intenta hacer un recorrido panorámico de lo que ha sido el cambio económico y social de los últimos 40 años. En relación a la primera pregunta de la portavoz, señora Cancela, de cómo podemos converger más rápido. Yo aquí le puedo decir que el INE es un organismo estadístico, que tenemos como misión recoger, producir y difundir información estadística, pero que, como no tenemos dentro nuestra misión el diseño de políticas públicas, me resulta algo aventurado el hacer propuestas de gestión de política económica. De alguna manera, yo creo que el registro de la realidad socioeconómica, que es lo que hacemos el INE, aconseja que la estadística sea independiente de los organismos estatales autonómicos con competencia de gestión en estos ámbitos. Y ahora sigo. Yo soy funcionario, soy profesor de universidad, y le puedo hacer una reflexión, porque la convergencia real no deja de ser el crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico y desarrollo económico, a mí me gustaría destacar que sabemos bastante más de lo que no funciona que de lo que funciona. Sabemos que hay modelos, que hay opciones, que la experiencia no nos lleva a desarrollo económico. Pero también sabemos que el desarrollo económico depende de muchos factores, y un país que tenga uno de los factores no suficientemente bien gestionado, condiciona el resultado conjunto de la función, aunque el resto lo haga bien. Y esta es la reflexión que yo quiso trasladarle. Es decir, la importancia de que los factores que inciden en el crecimiento económico, todos ellos, no haya ninguno de ellos que se quede retrasado respecto al resto, como la convergencia. A mí me gustaría también hacer una reflexión que lo he intentado. Es decir, en temas de economía regional, la academia hace mucha reflexión en lo que es convergencia. Hay distintos tipos de convergencia. Hay expertos en Banco de España que tienen estudios. Y la verdad es que hay una literatura muy abundante. Pero yo lo que he querido señalar es que muchas veces lo que es el análisis de la convergencia olvida una cuestión que para mí me es relevante. Es decir, que la convergencia es la posición relativa frente a una media española-europea. Pero tan relevante como eso es el nivel de vida de cada región. Yo por eso he destacado en la presentación primera cómo había variado el PIB per cápita por regiones. Es decir, porque realmente en proceso de convergencia es verdad que algunas regiones han adelantado a otras. Algunas han tenido una mejora y otras a mejor. Pero lo que sí que es cierto es que no hay ninguna región cuyo nivel de vida medido por la renta per cápita no sea sustancialmente superior en un orden de magnitud de dos veces. Es decir, estamos hablando que ha duplicado el bienestar en relación al año 78. Y por eso yo creo que este dato es importante porque muchas veces lo damos por hecho. Pero para mí es más importante que la convergencia. Es decir, el nivel de vida de las regiones. En segundo lugar, el señor Cano, portavoz de Ciudadanos, me ha preguntado si cabe atribuir al modelo territorial el desempeño económico. Me refiero a lo anterior también. Es decir, obviamente el modelo territorial ha sido un factor institucional que yo entiendo que ha tenido una incidencia en lo que es el desempeño económico y social de España. Lo que sucede es que, como economista, para poder decir que una variable ha sido crítica en relación al desempeño tendríamos que haber puesto toda la de más constante, ya no ceteris paribus. Y realmente ha habido muchos más factores. Obviamente, si el modelo territorial ha sido un factor relevante desde el punto de vista institucional de la sociedad española y la sociedad española ha funcionado bien en estos 40 años, no podemos decir lo contrario, que el modelo territorial no ha funcionado, porque me remito a lo anterior. Es decir, si alguno de los factores no hubiera funcionado, el resultado conjunto hubiera estado limitado. Y, sin embargo, parece que, en términos globales, en estos 40 años ha habido una mejora del nivel de vida y de renta y social de la sociedad española incuestionable. Se me ha planteado también, por parte del señor Cano, la comparativa entre población y nivel de prestación de servicios públicos. Nosotros no tenemos…, aunque las estadísticas de prestación de servicios públicos suelen ser sectoriales. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad hace estadística sanitaria de prestación de servicios de estudio, gasto per cápita sanitario. También el Ministerio de Educación hace gasto de educación. Yo creo que en España, en el pasado, pero no me estoy apoyando datos estadísticos, aquí me apoyo mi experiencia previa académica, en el pasado los movimientos de personas a rebufo de diferentes niveles de prestación de servicios públicos, como podían ser los sanitarios o los educativos, eran mayores que lo que puedan ser hoy. Y, precisamente, porque uno de los cambios estructurales es que, hoy en día, en actualidad, los niveles de prestación de servicios públicos, bienes públicos tan singulares como puede ser la sanidad o la educación, son bastante homogéneos a nivel nacional y, por lo tanto, hacen que esos movimientos de personas, para esas circunstancias, no se tengan que producir como en el pasado. Por ejemplo, había hospitales en el momento sanitario que atendían al conjunto de España y, hoy en día, los hospitales, la gente no se desplaza de una región a otra por motivos de prestación de servicios públicos con carácter general. Pero esto es una intuición más que una prestación estadística, porque no tenemos estadísticas respecto a ello. Luego, respecto a la pregunta del portavoz de Compromís, pues, a lo vista de los datos de convergencia, cuál es la influencia del modelo de financiación y la inversión territorializada en lo que son el desempeño económico de las regiones. Respecto a la inversión territorializada, a mí me gustaría decirle que yo creo que una de las claves de éxito de la sociedad española en los últimos 40 años ha sido el fuerte proceso de acumulación de capital público y privado que se ha producido, es decir, el fuerte proceso de inversión que ha habido. Cuando hacemos ratios de infraestructuras en España, que el Ministerio de Fomento los tiene, España ha tenido un salto espectacular de dotación de infraestructuras. Yo entiendo que este fuerte esfuerzo de inversor que ha cometido la sociedad española, que se puede… Le voy a presentar una estadística que para mí resume un dato a resumen mejor que 100 palabras este tema. Miren ustedes, en el año 80 había 6.000 víctimas anuales, fallecimientos por accidente de tráfico en el año 80. Hoy en día, con mucha más movilidad de personas que en el año 80, y son muchas personas las que fallecen en accidente de tráfico en el 2016, solamente fallecieron 1.890 personas, tres veces menos. Eso puede ser un indicador indirecto de lo que es la mejora de infraestructura de la sociedad española en este periodo. Nosotros en el INE, uno de los proyectos que estamos acometiendo ahora mismo es precisamente hacer una estadística que llamamos de balance y nos va a permitir determinar lo que es la cuenta de capital, que no deja de ser el balance de la nación, capital público y privado de España. Y precisamente es una operación que tenemos previsto presentar los datos en un futuro próximo y posiblemente, en la medida que se pueda hacer a nivel nacional, también podremos dar datos en principio, también con cierto detalle regional, y nos va a permitir ver los niveles de capital público y privado nacionales. Yo creo que la inversión es especialmente importante desde el punto de vista de convergencia. Creo que el proceso de capital…, creo que hay economías de redes muy importantes, es decir, que el hecho de que la inversión llega al conjunto de territorio nacional, produce un efecto de vertebración y hace que la utilización de estas inversiones sea mayores. Y creo que es uno de los factores que España, aunque tal como dicen algunos estudios académicos, ha sido clave, el proceso de inversión de estos años de capital público y privado. Y, de hecho, la dotación de infraestructuras españolas posiblemente sean de las más avanzadas que uno pueda disponer en términos de infraestructura ferroviaria, infraestructura de carreteras, infraestructura aeroportuaria. La verdad es que ahí podemos tener satisfechos, entiendo, aunque las estadísticas de este tipo son de fomento. A mí me gustaría también hablar del tema demográfico. El tema demográfico, lo cierto es que es verdad, es verdad. Tuve la suerte de poder participar en la Comisión de Cambio Demográfico. Creo que es uno de los grandes retos que tiene la sociedad española, el reto demográfico y el reto de envejecimiento. Aquí, precisamente, me voy a permitir hacer una reflexión de lo que es el tema demográfico y lo que es una reflexión que es el tema de las tasas de dependencia. Las tasas de dependencia son los indicadores que expresan la proporción existente entre la población dependiente y la activa, y se suele simplificar en términos de edad, entendiendo que son los dependientes los menores de 16 años y los mayores de 64 años. A medida que la tasa de dependencia se incrementa, aumenta el esfuerzo que supone, para la parte productiva de la población, mantener a la parte económicamente dependiente. Es decir, y aquí vengo al modelo territorial. Por ejemplo, cuando hacemos tasas de dependencia, podemos hacer tasas de dependencia regionales. Por ejemplo, ver el porcentaje de tasas de dependencia que tienen en regiones con más envejecimiento, como puede ser, por ejemplo, Castilla y León, en relación a otras regiones. Pero cuando preparaba esta intervención, yo tenía la reflexión. Conceptualmente no es correcto hacer tasas de dependencia regionales, porque lo que garantiza el bienestar de las personas mayores de una región no son los jóvenes de esa región, son los jóvenes del conjunto nacional, precisamente en un modelo territorial. Es decir, que en un modelo de Estado nacional, el hecho de que una comunidad autónoma tiene una tasa de dependencia muy alta como consecuencia del proceso de envejecimiento demográfico, hay que contextualizar en el conjunto nacional. Porque, por ejemplo, la seguridad social es una caja única, y luego los procesos de transferencia y redistribución de renta del conjunto de la nación. Y es una reflexión que me hacía yo precisamente cuando preparaba esta intervención en relación entre envejecimiento y tasa de dependencia. Al mismo tiempo, es verdad que creo que en mi presentación, posiblemente hay una parte que podría haber desarrollado más, que son los temas sociales. La verdad es que es la parte que más me apasiona a nivel personal, pero me hace entrar en la parte económica. Bien, yo me gustaría señalar que los cambios que ha habido en la sociedad española en estos 40 años. Para que se hagan ustedes ideas, no tenemos datos de pobreza relativa antiguos, porque en los años 70 los sindicatos de pobreza relativa son relativamente modernos, no se hacían. Pero, sin embargo, sí tenemos información de equipamiento, del año 75, de encuesta de presupuestos familiares del año 75. Por ejemplo, en el año 75 solo el 70% de los hogares tenía frigorífico. El 40% tenía lavadora. Igual la tasa teléfono. Hoy en día, en el año 2001, no digo en el 2016, prácticamente el 100% de los hogares españoles dispone de estos teletrodomésticos. La carencia material severa, que es el concepto de pobreza, pobreza en segundo de fin de Eurostat, está en la actualidad en el 5,8%, ha descendido en los últimos años, aunque la serie es corta. El valor mínimo se obtuvo en el 2007. La carencia material severa mínima fue el 3,5% en el año 2007. La pobreza relativa al riesgo de pobreza, que es un indicador social, que se define como porcentaje de la renta mediana equivalente. Aquí podemos utilizar dos indicadores. El Eurostat señala que utilizar el criterio del 60% de la renta mediana, con lo cual estaría en esta situación el 22% de la población, mientras que se utiliza el criterio del 50%, que es el que propone Naciones Unidas o OCDE, la tasa exterior inferior, que sería el 15. Por último, para tener una visión comparada a otro tema, que también es muy importante, que es el tema de la desigualdad, podemos presentar los coeficientes de Gini. Estos coeficientes están situados en el año 2016 en torno de 34. Y estos casos serían inferiores si se tiene no solamente la renta neta, sino también el alquiler imputado. El menor valor de la serie española reciente fue en el año 2008, de 32. La verdad es que la pobreza es un fenómeno muy complejo que cada vez se está midiendo de una forma multidimensional, no bidimensional, pero sí me gustaría señalar que los sindicadores de pobreza, obviamente, son reflejo de la… Es decir, los sindicadores de pobreza existentes están reflejando lo que hoy en día se entiende como pobreza, pero que es un concepto bastante más flexible y amplio de lo que se entendía como pobreza hace 40 años, en los que era una pobreza más de carencia material, como he dicho, de disponibilidad de bienes básicos, y hoy en día es una pobreza de carácter monetario y de posición relativa en relación a la renta. Me gustaría señalar también como temas sociales los cambios en la estructura de consumo, como en los años 70 aproximadamente la tercera parte del gasto familiar era solo alimentación, hoy en día solo ese 15%, y, sin embargo, otros gastos, por ejemplo, comunicaciones, en los años 70 era el 0,5 y ahora es el 3. Realmente hemos tenido unos cambios importantes en este periodo y que me gustaría señalarlo. Y no me quisiera terminar sin agradecerles sus preguntas, sus comentarios, porque se refieren a temas muy diferentes, y reivindicar lo que es el INE. El INE, la verdad es que disfrutamos de un marco legal que ampara y sustenta la producción de estadística, que garantiza la producción de estadística. Nosotros, nuestras estadísticas se basan en la normativa europea y los principios de Naciones Unidas y Europeos. Para que se hagan ustedes una aproximación de lo que es nuestra producción, solamente en INEBASE tenemos más de 5.000 millones de datos, y la verdad es que tenemos un compromiso con la producción de estadísticas. Pero la verdad es que este esfuerzo no es sino el resultado del esfuerzo de todo el personal del Instituto Nacional de Estadística, de prácticamente 4.000 personas, de servicios centrales y de acciones provinciales. En la actualidad estamos haciendo 143 operaciones estadísticas, de las cuales 20 son nuevas de los últimos seis años, en los que hemos hecho estadísticas como la estadística de flujo de población activa, índice de precio del trabajo, encuestas coyunturales. En el año 2016 hemos recogido 3,2 millones de cuestionarios, en el año 96 era 1,1, es decir, hemos multiplicado casi por tres la producción estadística. Hemos tenido una integración de registros, estamos en el ámbito internacional, hemos sido capaces, por ejemplo, del estándar SDS+, de FMI, ser el noveno país del mundo. Estamos ahora mismo en el proyecto de Naciones Unidas de la Agenda 2030, indicador de desarrollo sostenible. Tenemos una evaluación de lo que es nuestra producción permanente. El INE realizó un valor de seguimiento de nuestro impacto en medios y en el año 2016 tuvimos un impacto de 440 millones de euros. Esto es que la rentabilidad social y que la rentabilidad que la sociedad obtiene de la producción estadística aproximadamente 2,5 veces la inversión que hace. Y este trabajo, además, ha sido reconocido por nuestros usuarios. En la encuesta última de satisfacción que hemos tenido, que era el 2016, el 92% de los usuarios entendían que la producción estadística da una satisfacción muy positiva o positiva. Estas cifras en el año 2007 también eran muy elevadas y eran del 65%, que fue el primer año que hizo la estadística de satisfacción. Por lo tanto, tenemos un elevado reconocimiento y me gustaría también destacar los retos que nos estamos enfrentando a futuro, que son los mismos retos de la sociedad española, que es aprovechar el potencial de nuevas fuentes de información. Por ejemplo, nosotros en el INE estamos en el proyecto Scannardata. También creo que tenemos que reflejar los nuevos fenómenos que la sociedad está viviendo, como son la globalización, como es la economía circular, como es el cambio climático. También aprovechar la tecnología, mejorar la comunicación y, sobre todo, seguir satisfaciendo las necesidades de la sociedad y manteniendo el alto nivel de confianza que tenemos en la actualidad. Y termino, sin más, agradeciendo a todos ustedes y a las personas y instituciones que participan y colaboran en la producción estadística oficial, que son muchos, que son las sociedades, que son los informantes, los productores y los usuarios. Muchísimas gracias. Presidente. Sí, señora Garcela. Si me permite un momento nada más. Simplemente solicitar, si es posible, teniendo en cuenta que el propio compareciente lo ha manifestado, que su intervención ha girado sobre todo sobre la vertiente económica y ahora ha hecho referencia a determinados indicadores de contenido social, si es posible que en ese informe que remita con posterioridad puedan ser incluidos los mismos. Me parece oportuno y se lo agradecemos. Gracias, señora Garcela. Señor Izquierdo, le agradezco su intervención y no tenga duda que creo que todos los que estamos aquí tenemos una alta opinión sobre, desde el bollo, una alta opinión sobre lo que el INE ha sido, es y espero que continúe siendo en el futuro. Es un organismo espléndido. Espléndido, sin duda. Pues, para recuperarme no cometer más desatinos y puesto que el próximo compareciente está citado a las seis de la tarde, suspendemos hasta esa hora la sesión. Gracias, señora Garcela. Gracias, señora Garcela. Gracias, señora Garcela.